Déjame intentarlo Y evoluciona Ahora Me lo imaginé diferente Bueno amigos de Youtube como estamos hoy Estamos en un nuevo video y estamos Con lo que es el análisis del Nuevo dragón, bueno del noble Dragón, Philly Bustero Que ya está su diseño, ya está sus elementos Viene en la carrera muy pronto Así que bueno, ya está El dragoncito es básicamente Una copia, no una copia Más bien una remasterización de lo que es El dragón, tiburón de ciudad Vamos a poner por aquí, tiburón de ciudad A ver, iba a poner dragón Porque voy a poner dragón, solamente necesito poner Tiburón de ciudad Aquí lo tenemos Es solamente digamos una mejora De este dragoncito en heroico Y tenemos de que Bueno, es prácticamente Esto, pero en dos En dos patas Con un Garfield Y una espada Nada más lo que me cambia Es obviamente Su cara un poco Ya que no parece tanto así Alargado Más bien Tarece como la La cara de un dragón martillo Pero no tanto O sea, como que ahí se va haciendo La cara del dragón martillo Pero no tanto Así que sería básicamente Es el diseño Está bien A mí me gusta el diseño No sé si a algunos Que yo creo que a algunos no les gustó A mí en el personal Pues si me gusta No sé No sé En fin Vamos a ir con lo que son sus elementos Para Para analizarlos Y bueno Sus elementos son estos Agua Bélico Oscuridad Y pues este Fuego Ahí está Esos son sus elementos Que tendría el dragoncito Así que ahora vamos a analizarlos Desde aquí Y para ver Que tanto Que tan bueno es el dragón Que tan Que tan deficiente Es el dragoncito No Quiero mandarle un saludo A mi amigo Antonio Que hace muchísimo Me pide saludos Y no se los he mandado Se me olvidaba Y también prometí Mandarle saludos Lo sé Solamente que no he tenido Mucho tiempo Aunque no lo crean Cuando uno ya es adulto El tiempo se le va volando Y muchas cosas se les olvidan La otra vez A una amiga Creo que le respondí Después de 3 4 horas Así que bueno Vamos a hacer un análisis Primero es que su debilidad El dragón Doble dragón Filibustero Bueno esto ya sé Que el dragoncito Tiene otro nombre En inglés Y la traducción Es diferente Pero yo si lo pongo así Porque es como está registrado Y como la mayoría Lo llaman en español Pero si tiene otro nombre Pues ya se verá De todos modos ahí lo pondré Por si se confunden Así que bueno Primero es que su debilidad Ya dije es eléctrico Y natura Eso es en primera Y pues sus elementos Vamos a ver Agua es fuerte Contra bélico Y fuego Después bélico Es fuerte Contra fuego Y tierra Oscuridad Es fuerte Contra metal Y luz Y fuego Es fuerte Contra natura Y hielo Así que bueno Son 7 elementos A los que le hace crítico Nada mal Así que vamos a empezar Primero El noble dragón Ferri Sería una batalla igualada Por su elemento Su primer elemento Hielo Y su elemento eléctrico Esto hace que sea Una batalla igualada Después el noble dragón Núcleo Es una Ya saben Una derrota total Así que ahí va perdiendo Noble dragón tensión Más de lo mismo No tiene como hacer el crítico Así que ahí está Batalla perdida Noble dragón Guardián Más Otra vez Esos tres dragoncitos Son los que Pues le van a dar Una rastrada Al dragoncito Al noble dragón Filibustero Vamos con el sacerdote Que sería una batalla igualada Por su elemento De luz Y elemento oscuridad Que tiene el dragóncito Filibustero Así que bueno El dragón marea Sería una batalla igualada Ya que no se pueden hacer Pues digamos Críticos Así que ahí está Una batallita igualada Tres dragones Ajá Después noble dragón Cometa Sería una batalla igualada Ya que no tienen Como hacerse daño O sea críticos Así que ahí vamos Tres 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 batallas igualadas Cuatro Cuatro batallas igualadas Y tres derrotas Contra el noble dragón Reino Pues el dragoncito Ganaría Ya que no tiene Forma de hacerle crítico Y él sí Así que aquí El dragón Filibustero Tiene un punto a su favor Después tenemos por aquí Lo que es el noble dragón Entidad Que también sería Una batalla perdida Ahí ya vamos Cuatro El noble dragón Supremacía Pues el noble dragón Supremacía Perdería Ante Ante este dragóncito Ya que no tiene Como hacerle crítico Así que ya Ahí van tres Tres ganadas Después el noble dragón Animosidad Sería una batalla Sí Sí, sí, sí Sería así Sería una batalla Para este Para el dragóncito Animosidad Así que bueno Ahí ya van cinco Cinco derrotas Sí, son cinco No va muy bien esto Contra el noble dragón Luchador Pues Contra el noble dragón Luchador Sería una batalla Perdida Porque no tiene Como hacerle crítico No tiene ni luz Ni tierra Así que Ganaría El noble dragón Luchador Por su elemento Eléctrico Así que ahí ya sería Otra batalla Perdida Ya serían seis Contra el noble dragón Estrella Sería más de lo mismo Seis, siete Siete perdidos Contra el reino Digo contra el reina Pues ganaría Así que ahí serían Tres batallas Ganadas Y cuántas dije Aquí contando Eran tres Cuatro Cinco Seis Siete Contra el noble dragón Pureza Sería una batalla Igualada Así que bueno No hay mucho que decir ahí Contra el noble dragón Octano Aquí sería una batalla Para el dragóncito Vaya, vaya Pues ahí sería una batalla Para este Ya que tiene elemento metal Y no tiene No tiene El dragón octano No tiene elemento Ni natura Ni eléctrico Así que ahí sería una batalla Serían cuatro Que lleva derrotando Este dragón Hay que tener en cuenta eso Contra el noble dragón Tecnología Batalla igualada Batalla igualada No hay forma De que se hagan Bueno De que uno gane Definitivamente Porque tiene elemento eléctrico Y este tiene elemento Bueno Primero elemento metal Y después elemento eléctrico Y ya saben Así que ahí van Siete Ok Después contra el noble dragón Nieve Se perdería Perdería Así que llevan Ocho derrotas totales Contra el noble dragón Portal Sería una batalla Igualada Por su elemento Por su elemento natura Primero elemento natura Que sería Ya saben Counter del agua Y debilidad Ante el elemento fuego Después tenemos aquí El noble dragón celestial Que sería una batalla Igualada Así que bueno Puede hacerle Counter Al dragoncito celestial Ahí para que tengan En cuenta eso Contra el noble dragón Supersticionada Sería una batalla Igualada Igualada Doble dragón Resolución Perdería totalmente Así que ahí ya va Cuanto habíamos dicho Ocho Nueve Contra el noble dragón Puntuación Pues Se me da una batalla Igualada Igualada me parece Sí Tiene una batalla Igualada Porque tiene Elemento bélico Que le hace crítico A tierra Y tiene elemento Eléctrico Así que bueno Ahí está Contra el noble dragón Silvestre Pero sería una batalla Igualada Madre mía Pues puede enfrentarse Al silvestre Y con enfrentarse Enfiltarse al silvestre Ya es algo Digo Es algo rescatable De lo poco Que hace A ver Vamos a continuar Con esto Vamos a quitar esto Vamos a ir contra El hidrassil Y hidrassil Sería lo mismo O Digamos Una batalla Igualada Obviamente Cuando digo Una batalla Igualada Es que la balanza Se puede inclinar En cualquier lado Será el primero Que ataque Así que Ahí no está Nada mal Pues Puede hacer eso Digamos Sería un counter De elemento Primario Tal vez Bueno Counter No tanto Después tenemos Por aquí Noble dragón Comandante Que el noble dragón Comandante Le ganaría A este dragoncito Así que ya van 10 Por su elemento Natura Vaya 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 Noble dragón En sueño Sería una batalla Igualada Ya van Cuantos Ya van 11 11 Creo que 11 Derrotas De este dragoncito Noble dragón Cefiro Batalla Igualada Noble dragón Invernal Wow Pues si que es un counter Para estos dragoncitos Porque ven Sería el noble dragón Invernal Vaya 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 Pues si Si sería Digamos No un counter Total Pero si que Se puede servir Para enfrentar A los que son Elemento primario Ahí sería Ya que tiene Elemento fuego El hace crítico Y no tiene Ningún elemento Tierra Ni elemento Eléctrico Así que bueno Ahí ganaría Son 5 ganadas Pues nada mal Después tenemos Por aquí Noble dragón Noble super dragón Que pues perdería Por su elemento Totales Nada mal Noble dragón Caído Sería una Batalla Igualada Ya que no se pueden Hacer daño Entre ellos Tanto Después tenemos Por aquí Noble dragón Como te llamas Positividad Batalla Así que ya serían 13 batallas Perdidas Después Noble dragón Implacable Implacable Si Efectivamente Y sería Una batalla Para el 14 14 dragones Derrotan A este Dragoncito Muy muy feo Y cuantos dragones Son A ver Son Pues ahí está 1, 2 3 Si Ok 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 Son Cuantos Ay Ya te se me olvidó Cuantos eran Déjenme contar rápido A ver 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 7 Ok Ok Son 35 dragones Que tenemos aquí De los 35 14 Lo derrotan Horriblemente 6 Puede hacerle Enfrente Así que bueno Hay que tener 50 14 lo derrotan 6 Ganan Y las otras batallas Que serían 10 Serían batallas Igualadas Si es que no estoy Haciendo mal Mis cuentas Que algo que nunca hago Es enfrentarlo A sí mismo Pero a sí mismo Sería una batalla Pues igualada Así que siempre Siempre es así Si se hace crítico No sería Lo mismo Así que no tiene caso Enfrentarlo a sí mismo Así que digamos Que este dragoncito Poder pelear Solamente O sea Que se puede enfrentar Sería ¿Cuánto? O sea Si se enfrenta Primero con un dragón Sería 26 No 16 veces 16 veces Podría enfrentarse A dragoncitos Y 14 veces Va a perder Contra ellos Así que es un 51% De que gane Y un Algo así Estoy haciendo Solamente cuentas Es un dragoncito Promedio No es que sea La gran cosa No es como que Es un dragón Que sabes que Uf Va a reventar El diseño me gusta Pero es un dragoncito Promedio No es la gran cosa Pero sin duda Que para la colección Viene bien Aparte del diseño Me gusta Y lo voy a obtener A ver Falta su skin A ver que Que viene Y como les digo Nunca está de más Pues tener un dragoncito Héroico En fin amigos Llegamos al final De este análisis Es un poco largo Creo Pensaba hacerlo muy rápido Pero es así Si me equivoqué En algo Díganme A veces se me llega A pasar algo Por hacerlo rápido O porque ya son Muchos dragones Ya no es como antes O los análisis Que era bastante sencillo Pero ahorita ya son Bastantes dragones O sea 30 dragones Y verlos Y compararlos Con este dragón Es un poco más tardado Que antes Así que Puede que se me haya escapado Algo Puede que me equivoquen No sé Ustedes díganme Sabes que te equivocaste aquí En fin Además voy a mandar saludos Ahora sí El próximo video Si alguien quiere comentar En este video Les mandaré un saludito En el siguiente Aparte de que Le voy a poner nombre A unos dragones Que ya vi ahí Unos nombres Que me habían puesto Que me gustó bastante Así que bueno Nos estaremos viendo En los siguientes videos Gracias y Adiós Adiós